Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión os traigo los choritos que yo conseguí en las liquidaciones de cositas de navidad de la tienda Teddy. Y si queréis ver qué cositas cogí, pues quedaros que empezamos. Lo primero que os voy a enseñar son bolsitas de papel, que bueno, como veis son los tres diseños que han habido en estas navidades. Y bueno, pues a ver, había que aprovechar porque ahora que lo ponían de unos 50 a 50 céntimos, pues había que aprovechar sí o sí. Estas bolsas me encantan a mí para echar, por ejemplo, las chuches de los paquetes de intercambio. Y bueno, pues me parece que son unos modelos súper chulos, que incluso estos dos son bastante versátiles. El único que, digamos, está un poquito más encasillado es este porque pone Mary Christmas, que tienen el remito, pero por lo demás, estos dos me parece que son bastante versátiles. Y bueno, cada paquete me costó 50 céntimos. Anteriormente valía unos 50, que ya sabéis que en otras ocasiones os he enseñado otros diseños que los he cogido a ese precio. Y bueno, pues en esta ocasión me parecía un momento ideal para hacer acopios de bolsitas chulas para cuando poníamos las chuches. Y las he cogido las tres porque también tengo pensamientos, pues, al igual que Tere del canal El Rincón de Tesa me compartió cositas que ella encontró conmigo, pues yo voy a hacer lo mismo. He cogido cositas repetidas y cositas que al ser varias, bastante cantidad, pues las podemos dividir. Y bueno, pues para eso he cogido estas bolsitas. Otra cosita que creo que merecía bastante la pena es esta cajita de aquí, que son nada más que por los Baker Twine ya merece la pena, porque es que trae dos rollitos de Baker Twine, trae tres washi tape y trae bastantes tarjetitas, tag, etiquetas, ¿no? Y bueno, este me costó un euro. Anteriormente valía 3,50. Creo que merecía bastante la pena. Y este sí lo he cogido repetido porque cuando fui yo, por lo menos había bastante cantidad. Y entonces, pues, le he podido coger uno a Tere para guardárselo. Otra cosita que cogí fueron estos pinos de aquí. Son arbolitos con su foin por detrás, su puntito de foin. Me costaron 50 céntimos y en principio valían un euro. Pero traen... ¿Cuánto traerá? Porque no sé si lo pone. No sé, pero imagino que serán unos 12 o 15. No pone la cantidad que trae. Pero imagino que serán unos 12 o 15. De este la verdad es que no encontré más. Es el único paquete que vi por allí. Yo cuando fui a mirar los chollitos que había de Navidad, pues las cosas que había eran prácticamente a 50 céntimos. Después he visto a compañeras que han cogido un montón de cosas que yo he visto o que incluso he cogido. De 50 céntimos las he visto que compañeras las ha cogido por 10. Y bueno, la verdad es que te quedas un poquito con la boca abierta. Porque dice tú, me podía haber esperado y podía haber ido cuando estaba el segundo remate. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego estas cosillas que sinceramente no sé por qué estaban liquidadas. Pero bueno, creo que merecían la pena y me las traje. Estas dos velitas que valían 10 céntimos, las dos velas. Y su precio inicial era 85 céntimos. Y la verdad es que no sé, creo que merecía la pena. Y para lo que es el quemador pues me vine bastante bien. Y después también vi esta puntilla que estaba por allí perdida. Que no sé por qué, sinceramente. Y costaba, en principio costaba un euro y me la llevé por 50 céntimos. La verdad es que está bastante chula. Trae, no sé la cantidad que trae, pero imagino que será un metro. Ah, pues no, dos metros. Trae dos metros en rosa fucsia. Y bueno, pues la verdad es que no está nada mal por 50 céntimos a la saca. Más cositas que encontré por allí que tampoco es que ofrecen de Navidad. Que tampoco sé por qué estaban liquidadas. Pero bueno, pues mirad, nunca vienen mal un chollito, ¿no? Mirad, estas perlitas que valían un euro en principio. Son en fucsia y trae algunas en color blanco. Pues me costó la mitad del precio, 50 céntimos. Estas son cosas que no sé por qué estaban liquidadas porque es que no tienen ningún fallo. Y había un paquete suelto porque es que no había, digamos, cantidad liquidada. Sino a lo mejor un paquete ahí suelto. Y por ejemplo, las puntillas sí tenía, por ejemplo, esto de aquí, el cartón roto. Pero este, este de perlita, es que estaba totalmente perfecto. No sé por qué estaban liquidadas. Pero bueno, pues nada, me lo traje para casa. Y estas de aquí, que imagino que estarán liquidadas, este valía también un euro y me costó también 50 céntimos. Imagino que estaría liquidada porque estaban todas movidas de, la mayoría estaban movidas de su hueco. Pues con el precio que tenía, pues también me las traje. Además de este color, no tenía. Otra cosita de Navidad que pillé fue esta telita de aquí. Y que sinceramente, yo no es que haga cosas de costura, ni haga todavía cosas de crack con tela. Pero bueno, quiero hacer algún experimento. Y me parece que por 50 céntimos, en principio valía 1,75. Es 48 por 48. Y bueno, de las que había, la verdad es que era, digamos, las más monas. Porque las había con dibujitos que me gustaban. Pero los dibujitos venían como en una... Como si fuesen estampados y tal, y no me convencía. Entonces, esto como totalmente era todo tela, el dibujo venía ya, digamos, metido en la tela. Pues lo vi un poquito más sencillo y más fácil para poderlo utilizar. Así que por eso elegí este diseño y la verdad es que me gusta. Otra cosita que cogí en liquidación fueron estas pegatinas. Que ya en su día os enseñé que yo compré los corazones y las estrellas. Y bueno, pues yo lo compré por un euro en su día. Y en esta ocasión pues estaba a la mitad, a 50 céntimos. Cogí los arbolitos porque en su día pues me decanté más por las estrellas y los corazones. Porque eran un poquito más versátiles. Y bueno, los he cogido porque así los recorto individuales. Y también le puedo mandar unas cuantas a Tere. Y así nos sirve también para la decoración pues tanto del diario de Navidad como para, no sé, para postales del año que viene. En fin, para lo que cada una queramos. Otra cosita que me resultó súper simpática fueron estas decoraciones de madera. Que me parecen súper chulas. En principio valían 2,75 pero cuando las vi a un euro pues la verdad es que me encantaron. Ya en sus días cuando pusieron las cosas de Navidad me gustaron muchísimo. Y sinceramente pues cuando la vi rebajada aproveché y me la traje. Y de este también lo cogí, cogí otro paquetito para Tere y ahí se lo tengo guardadito. Y me gustó porque nos puede servir tanto para adornar el árbol de Navidad como para... He visto por ahí que ahora está, bueno, no es que esté de moda pero he visto algún que otro vídeo de Shadow Box. Que son, bueno, son como cajas con divisiones y en cada hueco pues va una decoración y tal. Y he visto una que tenía un trineíto y quedaba súper chulo. Así que, bueno, lo podemos utilizar tanto para una cosa como para otra. Ya eso pues según el gusto de cada uno. Se me había apagado la cámara porque me había quedado sin batería y bueno, he tenido que cortar un momentito pero bueno. Continuamos pues. Entonces, os decía que tenía estos copos de nieve que son pegatinas. A ver, os enseño primero las pegatinas y ahora os cuento. Estos son copos de nieve, estos son adornos digamos como bolas de Navidad en dorado. Y estos son renitos en plateado. Que me parece que estas dos son las únicas que había, por lo menos las que yo vi por allí. Y me costaron 50 céntimos. Y anteriormente todas valían un euro. Aunque bueno, como os decía antes, después sé que hay de compañeras que lo han cogido a 10 céntimos. Pero bueno, vamos a hacer. Yo pues, cogí los chollos entre tiempo. Aunque bueno, también tienes la desventaja digamos de que te puedes quedar sin algo que te guste. Por esperar un poco más. Pero bueno. Estos copos de nieve los tengo y creo recordar que me nos ha mandado también Tere. Pero como me encantan y son unas pegatinas que me gustan mucho porque quedan súper bonitas para decorar. Porque son transparentes. Y entonces quedan una decoración muy bonita y muy sencilla y muy elegante. Pues la verdad es que no me importa para nada tenerlos repetidos. Porque es que ya el que yo tenía que compré antes de Navidad. Prácticamente casi lo tengo gastado. Y la verdad es que me vienen genial porque así los tengo para decoraciones que todavía no he empezado en mi diario de Navidad. O para decoraciones de tarjetas del año que viene. Así que bueno. Ya os digo que no me importa nada tenerlos repetidos. Otra cosilla que encontré por allí suelta. Que tampoco, como decía antes, tampoco entiendo muy bien estas cosas así sueltas de pronto en medio de todas las cosas de Navidad. Encontré este paquete de perlas. De perlitas en tono blanco y en tono gris. Y la verdad es que no le veo fallo por ninguna parte. Porque es que no tiene ningún fallo. Valía anteriormente 1,50 y lo cogí por... Supuestamente lo cogí por 50 céntimos. Pero cuando pasé por caja, la chica me dijo, un momento déjame el paquete de perlitas. Y lo volvió a pasar y me lo pasó por 10 céntimos. Es que vamos, ¿quién deja allí el paquete de perlas por 10 céntimos? No me hacían falta, pero es que por 10 céntimos un paquete de perlitas blancas y grises. Y ya os digo que es que es el único paquete que había por allí. Súper extraño, porque es que estaba en medio de todas las cosas de Navidad. Y sin ningún fallo, porque es que no tiene ningún fallo. Pero bueno, la verdad es que me sorprendió. Yo ya os digo que lo cogí creyendo que era 50 céntimos. Y cuando me lo dejó a 10 céntimos, vamos, aluciné. Bien, otra cosilla que os enseño son estas pegatinas de aquí, que valían en principio 1,75 y lo cogí por 50 céntimos. La verdad es que, bueno, de este tipo de pegatinas ya os enseñé yo uno en un vídeo anterior que os dejo por aquí por la pantalla, que se llamaba Compras y Regalitos. De prácticamente era el mismo formato, lo único que pasa es que eran otro tipo de dibujos. Claro, eran mariposas, era otro tipo de abecedarios, pajaritos, en fin, cosas así. Este trae estas tres plantillas por delante y estas tres plantillas por detrás. Y es pues estilo Navidad con Papá Noel, pero podría decirse que es un tipo vintage, retro, ¿no? Algo así. Y bueno, no es que sea en principio mi estilo, ni en que me encante Papá Noel, pero bueno. Le vi el abecedario, me gustó mucho. Y bueno, hay algunas cosas que se pueden aprovechar. Vamos, algunas no, bastante. Después también tiene aquí florecitas que son muy monas. Tiene también las hojitas de acebo, que es que me encantan. Y bueno, por 50 céntimos, sinceramente, aunque no lo aprovechéis absolutamente todo, pero es que merecía la pena. Ya va quedando poquito. Os enseño a continuación estas maderitas. Son unos ositos, que son cuatro piezas y unas estrellitas. Este trae más cantidad. Los dos valían anteriormente un euro y se me quedaron en 50 céntimos. Y me parece que traen 10 estrellas. Y bueno, viene con su parte trasera, con su punto de foam. Y por delante pues trae una especie de glitter plateado. La verdad es que súper chula. Los ositos pues vienen totalmente en bruto. Habría que pintarlos si queréis o como cada uno lo quiera dejar. Y bueno, pues la verdad es que están bastante bien. Bueno, os enseño ahora estas bolitas, que sinceramente, en parte me arrepiento un poco. No sé si quedármela, no sé qué hacer, porque a ver, tirarlas no las voy a tirar. Eso lo tengo claro. Pero me da mi la impresión de que esto va a soltar más purpurina. Pero bueno, la verdad es que las he visto utilizar en algunas decoraciones y quedan súper chulas. Lo único malo es que eso, que veo que va a soltar mucha purpurina y no sé, y no sé, no sé, no sé. Pero bueno, lo mismo intento pues utilizarla para alguna decoración que no me vaya a provocar el llenar todo de purpurina. No sé, echarlas en algún frasquito para adornar o algo así. Ya veré qué hago. Me costaron 50 céntimos y anteriormente valía 1€. Bueno, pues para ir terminando os voy a enseñar las cintas que he cogido. Y bueno, las que yo he cogido son a 50 céntimos. Y a ver, os enseño primeramente estos washi tape, que ya lo sé. Ya lo sé, que dije que no quería coger más washi tape, que tenían que gastar washi tape. Pero es que se presentan estas rangas. Y... ¿Y quién las deja? ¿Quién las deja aquí? Aparte, que son washi tape de purpurina, de glitter. Y entonces, estos washi tape, primero que no se encuentra normalmente este precio. Y segundo, segundo, que tampoco tengo estos colores. Y tercero, que bueno, 2 washi tape más, 2 washi tape menos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues esto también, igual que me pasó con las perlitas. Bueno, el precio no, el precio es el que he marcado. Costaba anteriormente 2,30, pero me costó 50 céntimos. Pero también lo vi por allí solo, rebuscando en las cajas, pues encontré estos washi. Y bueno, me encantaron los colores porque son, para mí son los típicos colores navideños, que es el verde y el rojo. Y... Y bueno, pues no los pude dejar allí, me los traje. Bueno, son 2 washi tape de glitter y traen 3 metros. Pues por 50 céntimos, genial. Después cogí esta cinta que valía 1,75 y la cogí por 50 céntimos. Trae 2 metros y me parece que esto se llama tela de yute, ¿no? Juraría que se llama tela de yute. Me encantó el color. Es un color así rojo granate. Y como me gustaría, me gustaría hacer mi diario de Navidad en tonos así más clásicos, pues bueno, lo cogí con esa idea. De todas maneras, las cintas, pues, las quiero dividir porque le quiero guardar la mitad a Tere. Y después cogí también, también rojo granate podría decir, sí, pero con purpurina o con brillo. Pues cogí esta de aquí, que yo creo que la podréis apreciar ahí el brillito que tiene. Y es estelita, esta es tela. Esta no es de saco. Y esta trae... Esta igual me costó 50 céntimos y anteriormente pues valía... Uf, no lo sé. No lo sé por qué no trae el precio. Bueno, lo trae, pero lo trae para... 1,50 valía anteriormente. Si no veo mal... Creo que 1,50. No, 1,75. Y esta trae 3 metros. Así que bueno, ahí podéis ver que es súper chula. Es muy bonita. La verdad es que este tipo de cinta no vi más colores. Si no, habría cogido alguno más. Muy, muy bonita. Bueno, y para terminar pues cogí esta cajita que son 3 cintas. A ver, ahí lo veis. Son 3 cintas. Una es como la que os enseñé en el vídeo de las cositas que me mandó Tere. Pues una es en color... Como la verde que había de telita así a tercio pelada con purpurina. Pues esta es en marrón. Esta es una cinta, pues la típica esta que tiene como rayitas en marrón también. Y esta pues es un tipo... Digamos que entre marrón y verde caqui. Pues con unos dibujitos en rojo. Y esta haré lo mismo. También la dividiré y se la guardaré a Tere. Esta me costó 1 euro y valía anteriormente 2,30. Y bueno, me gustó mucho el color. Y bueno, la verdad es que me alegro mucho que Tere haya conseguido otros colores. Porque es que esta de aquí me encanta. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sé que vengo un poquito tarde con los chollitos de Teddy. Pero bueno, así también os doy ideas pues para próximas liquidaciones que haya. O incluso para el año que viene para que tengáis en cuenta que podéis encontrar cosas bastante apañadas. Ya sabéis que yo siempre voy a remolque que todo el mundo siempre voy con retraso. Y bueno, es que es mi sino y es que últimamente yo no sé por qué pero no consigo cambiar esas cosas. Daros las gracias a todas las personitas que estáis llegando nuevas. Y a todos los que estáis ya hace tiempo conmigo. Espero que os estéis gustando las cositas que voy subiendo al canal. Ya sabéis que abajo de la cajita de información tenéis para escribirme lo que queráis que yo os leo. Aunque como digo siempre tardo en contestar pero yo os leo y os contesto. Me encanta por cierto. Y bueno, sin más de momento espero que os haya gustado y espero que nos veamos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!